Un disco que va a firmar un contrato con Warner Music, un disco solista con Warner Music. Cien mil pesos se lleva también el ganador. El ganador de Operación Triunfo 2009 es Cristian. Cristian de 21 años de Palmira Mendoza es el nuevo ganador de Operación Triunfo 2009. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!